Este Jueves Santo cayó en día 28, la misma fecha en la que cada mes se rende culto de San Judas en la iglesia de San Hipólito, con un carrusel de misas por las que pasan decenas de miles de fieles con sus peticiones. En las últimas décadas y más en México se ha difundido con mucho afán la devoción a San Judas Tadeo, o San Juditas, como lo suelen llamar algunos de sus devotos. A San Judas Tadeo se le invoca con mucha fe, sobre todo en situaciones difíciles y desesperadas, pero como suele suceder, se han dado desviaciones y exageraciones rayando en la superstición o en la moda. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Jesús Casarreal Olivares, me dicen El Caperuzo. Oye Caperuzo, la neta, hay mucha gente y quiero que me lo contestes sin que te molestes y cómo es. ¿Moda o devoción? Yo es mi devoción y la joven te doy la garra como escudo por su adicción. Oye, ¿y por qué en estos días la iglesia está tan llena? Por eso mi pregunta, ¿moda o devoción? Es la devoción, porque ahorita viene Semana Santa y muchos salen de fuera y no vienen muchos adictos. Porque en México es el país número uno de adicciones y al gobierno le conviene que tienen adicciones porque no le da trabajo a la juventud ni a los viejitos. Tú ves aquí, los viejitos les vienen a dar de comer, que ya son personas de 60, 50 años que no les dan de comer ni trabajar ni nada. Ahora, a ver si es cierto que eres bien gallo, platícame un poquito acerca de la historia de San Judas. Mira, el primer, la historia de San Judas es primo hermano de Jesús. Es como ver imágenes de este santo impresas en playeras, vasos, mochilas, toallas, paredes, gorras, pulseras, incluso hay quienes han tratado su cuerpo con esta imagen. También se llevan escapularios y rosarios de varios colores y tamaños, colgados en el cuello, llegando a ser la imagen un gran ingreso económico. Existe quien afirma que para ser verdadero devoto se deben tener tres imágenes, una comprada, otra regalada y una más robada. ¿Será entonces una auténtica devoción popular o es simplemente una moda? Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.